El Campeonato Nacional de Triatlón regresa. Golfito está listo para tener de vuelta una competencia que llenará de emoción a los participantes y aficionados este domingo 27 de marzo. Para la Federación Unida de Triatlón, Golfito reúne características que lo hacen un destino muy atractivo. La amabilidad de las personas también, eso es algo muy importante, que es un destino accesible a todos los tipos de voltillos o a todos los voltillos también. Y que tiene no solo las condiciones ideales para la práctica de triatlón, sino que también encuentran compras, encuentran turismo. Y vuelvo a reiterar, una población que realmente es bastante amiga con todos los destinos. La competencia de este domingo estará compuesta por cuatro bloques. Estamos cercanos a los 330 personas, que vamos a estar desde categorías desde los 13 años hasta 60 y más. Va a estar también la categoría de élite, que es la que le pone todavía más movimiento. Pero todas son importantes en realidad, todas las categorías. Va a estar el evento distribuido en cuatro bloques, que son prácticamente el primer bloque van a ser los chiquillos de la categoría de youth, que son los de 13 a 15 años. Luego van a ser la categoría de élite, seguido por la junior. Y en el cuarto bloque ya estaría la parte del busque duro por edad. Los organizadores destacaron lo atractivo del circuito que enfrentarán los participantes. Es un circuito, no es plano, plano. Por ejemplo, la parte para el hospital tiene sus columpios en la parte del ciclismo. Y el atractivo en la parte de las salamedas también tiene sus columpios importantes. Sin embargo, lo hace muy rápido y muy viscoso para muchos. Es muy accesible. Para ubicarte más o menos desde el principio, la natación va a ser en la Marina Bahía Golfito, donde hemos nadado prácticamente los últimos cuatro ediciones. Luego van a tomar su bicicleta en un circuito entre los que llaman el pueblo kilómetro 1 y la parte de la UCR o el antiguo EBAIS. Harán ahí los circuitos según la distancia de cada categoría. Y luego lo que es toda la parte de atletismo y meta va a estar situada comenzando y finalizando en el Hotel Roland, donde va a estar la meta. Y todo el atletismo va a ser circuitos entre la parte de las salamedas y el aeropuerto. Un gran ambiente se espera este domingo 27 en Golfito.